Solo voy con mi pena, sola va mi condena Correr es mi destino, para burlar la ley Perdido en el corazón, de la gran de Babilón Me dicen el clandestino, por no llevar papel Pa' una ciudad del norte, yo me fui a trabajar Mi vida la dejé, entre Ceuta y Gibraltar Soy una raya en el mar, un fantasma en la ciudad Mi vida va prohibida, dice la autoridad Solo voy con mi pena, sola va mi condena Correr es mi destino, por no llevar papel Perdido en el corazón, de la gran de Babilón Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley Manonera, clandestino, peruano, clandestino Africano, clandestino Marihuana, marihuana Marihuana Ileca Solo voy con mi pena, sola va mi condena Correr es mi destino, para burlar la ley Perdido en el corazón, de la gran de Babilón Me dicen el clandestino, por no llevar papel Argelino, clandestino, nigeriano, clandestino Boliviano, clandestino Mexicano, mexicano, ilegal La primera vez que voy a tocar Tamb Johnson, de la gran de Babilón Batalestino, el jugo energético Preventudino, el jugo energético